Vamos Trucha Para vos Olivia Y Trucha 3P Para todos los sitios solteros Para el amigo Tarko Con todo el cariño Y dice así Para todas las citas de ¿Cómo se llama? 1921 Tira palmas arriba Y lo canta conmigo La vagancia del Facebook Muy feliz Mucho tiempo a tu lado Nunca querí Que tenía que terminar así Esos momentos Que no olvidaré jamás Ahora quiero un nuevo amor Pues quédate con él Como dice Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sonrira mi corazón Yo me voy de aquí Que serás feliz Que serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di Y para estar tú Y para estar tú Me he arrepentido Porque fui feliz Pero me duele el alma Haberte amado tanto Ahora tú Ahora tú Ahora tú Ahora tú Ya no me quieres Es que quiero un nuevo amor Pues quédate con él Pues quédate con él Que serás feliz Lo que no te di Y quédate con él Que serás feliz Ya no te di